Mano Meneses considera que la Selección Sub-20 va íntimamente ligado a sus planes futuros de Selección Mayor. O sea, tiene que tener un manejo casi que de Selección Sub-20 con algunos de sus colaboradores para que lo que él está pensando en desarrollar tenga sentido a la hora de la llegada al Mundial. Luego, es un técnico que tiene trazadas ideas muy fuertes con jugadores jóvenes. O sea, a él no le gusta, donde hay mucho veterano, o sea, él es mucho de crear desde abajo y con el talento joven sumado con pilares estratégicos de cierta veteranía. Entonces, por ahí va. Yo lo que les puedo decir es algo. Tiene ya, lo que les puedo adelantar es que Mano Meneses tiene súper estudiado el fútbol de Costa Rica. A hoy, súper estudiado el fútbol de Costa Rica, Campeonato Nacional y Selección Nacional. Y como nos pasó la semana pasada con Javier De Lucas, que es técnico UEFA pro, rapidito detectan situaciones que dicen, no entiendo esto. Aquí hay cosas que no están bien. Y para terminar, podría decir que se siente relativamente preocupado del manejo del fútbol nacional en general, fútbol de primera división, horas de trabajo, cómo se trabaja. Por ejemplo, es un técnico que no entiende cómo hay equipos de fútbol nacional que entrenan dos horas y que ahí se acabó el día. O sea, simplemente no lo entiende. Eso en el fútbol internacional no existe. Y no es necesariamente que son, que tengan que ser más de dos horas en cancha, pero es que hay otro montón de cosas. Sí, pero... Entonces, lo que puedo decir es que está fuerte, adelantado, pero él sí necesitaría de un apoyo muy fuerte de la dirigencia, como para decir, ¿están de acuerdo que este es el camino? Bueno, ok, tratemos todos de navegar a eso, si no... No tiene prisas. No tiene sentido.